Ocho personas vinculadas a la drangueta, la mafia calabresa, fueron hoy detenidas en Milán por crear un entramado dedicado al fraude fiscal, incluida la obtención de subvenciones destinadas a empresas en dificultades por la pandemia. Los detenidos relacionados con el clan greco utilizaban varias empresas en Italia y el extranjero para presentar facturas falsas y beneficiarse de un fraude en el IVA, y blanqueaban dinero procedente de otras actividades mafiosas, según un comunicado de la Guarda de Finanza que condujo la operación. El principal detenido obtuvo para tres de sus sociedades ayudas a fondo perdido que el gobierno italiano destinaba a empresas que han visto su actividad afectada por el coronavirus, certificando un volumen de negocio falso a través de facturas fraudulentas. Los presuntos mafiosos crearon una red de empresas fantasmas, sobre todo en el sector del comercio de acero, oficialmente a nombre de testaferros, pero controladas por ellos mismos, con las que llevaron a cabo un imponente fraude del IVA. La mafia calabresa o drangueta es en la actualidad el grupo criminal más poderoso de Italia y el que más se ha extendido más allá del sur del país, como prueban las operaciones de este clan que desarrolló su actividad principalmente en la norteña región de Lombardía.